Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Convencidos de que el derecho a la cultura es inherente a la persona humana, desde la administración del presidente Nayib Bukele, trabajamos de forma articulada en las diferentes carteras de Estado para garantizar el acceso a la ciudadanía, a todas las actividades y espacios de esparcimiento y convivencia a través del arte y la cultura. Bajo esa perspectiva, surge el presente convenio de cooperación con la Dirección de Integración para el Desarrollo a Nivel Nacional del Programa Mundo de Arte y Entretenimiento, con el cual estableceremos acciones para el desarrollo social y cultural que beneficiarán a las familias salvadoreñas de diferentes comunidades. Para ello, vamos a facilitar el ingreso a nuestros espacios culturales y vamos a llevar a nuestros elencos artísticos a las comunidades beneficiarias. Llevaremos a cabo conjuntamente visitas guiadas, actividades didácticas y espectáculos. Como muestra un botón, la semana pasada tuvimos la celebración del Día Nacional e Internacional del Teatro y abrimos las puertas del Teatro Nacional de San Salvador para que más familias salvadoreñas pudieran disfrutar de la obra Hansel y Gretel. Hoy, con este documento que firmamos, vamos a planificar y dirigir muchas más acciones conjuntas para asegurar el despliegue territorial efectivo de los programas sociales y culturales. Buscamos cada vez más abrir nuevas oportunidades de desarrollo para nuestra gente. Esta alianza es muy importante para nuestro ministerio, en tanto suma para alcanzar el objetivo de llegar a todo el territorio nacional, especialmente a las comunidades que por diferentes razones han estado más alejadas del quehacer artístico y cultural, particularmente niños, jóvenes y ancianos que son un importante sector de nuestra sociedad. La vigencia del presente convenio es solamente en papel hasta el 31 de diciembre del año en curso. Y es que en realidad es una formalidad, porque el compromiso por la cultura y la integración es permanente. Celebro esta nueva alianza, la complicidad, el poder coincidir en estos espacios y estos objetivos comunes. No hay duda que El Salvador está cambiando y que lo hace desde la cultura. Gracias. Esto representa un enorme paso para que nosotros podamos juntos avanzar sobre toda una temática que necesita ser desarrollada exponencialmente y donde históricamente el pueblo salvadoreño no tuvo tanto acceso a los museos, a los teatros. y esta es una oportunidad magnífica y por eso quiero agradecerle por su excelente disposición desde el primer momento para poner a disposición del pueblo salvadoreño, que es en definitiva quien va a beneficiarse profundamente de las maravillas con que cuenta este país. Yo estoy completamente sorprendido, maravillado de este teatro, de este museo, de esta biblioteca, porque lo es todo. Y no me sorprende que cientos de miles de salvadoreños y extranjeros vengan aquí día y noche para conocer más y más. Y esto que ha empezado a funcionar desde hace relativamente poco tiempo y que cuenta con el apoyo permanente del Ministerio de Cultura, representa un poco la proa y el esfuerzo de lo que está haciendo el Ministerio de Cultura con sus teatros, con sus museos. Es maravilloso que el pueblo salvadoreño pueda, desde los lugares más recónditos, desde los lugares urbanos y desde los lugares más rurales. Desde jóvenes, muy pero muy jóvenes, hasta abuelos de más de 90 años, vienen participando de todas estas visitas, de estas reflexiones, de esta posibilidad maravillosa que el Ministerio ahora lo amplía muchísimo más para que sean cientos de miles de salvadoreños que se familiaricen y naturalicen una relación con la cultura, con el arte, con el entretenimiento. Así que desde lo más profundo, la Dirección de Integración está sumamente comprometido y agradecido con la señora Ministra y con toda su gente y con el Ministerio todo y en agradecimiento eterno por darle esta oportunidad al pueblo salvadoreño que tanto necesita nutrirse del arte propio y extranjero para poder ser mejor. Primero estoy sumamente contento porque el Ministerio de Cultura, a través de la Ministra, a quien le estoy profundamente agradecido por la disponibilidad que ha tenido para darle seguimiento a esta posibilidad magnífica para el pueblo salvadoreño, que hoy va a tener más posibilidades que nunca de naturalizar una relación con el arte, el entretenimiento, con la cultura, la cultura, estando los teatros, los museos a disposición de los jóvenes, de los vecinos, de los abuelos, cosa que durante tanto tiempo no se han vinculado y hoy la posibilidad de naturalizar una relación de esta naturaleza es absolutamente maravillosa. Nosotros calculamos alrededor de 70.000 personas que van a ser beneficiadas en esta primera parte del año, con tres visitas, cada una de ellas, o sea que son 210.000 participaciones en distintos teatros, museos, y una vinculación que va mucho más de eso, también teniendo una participación activa con el arte, el entretenimiento, con el teatro, con la cultura, en las distintas comunidades, o sea, acercar y naturalizar una relación para que los jóvenes, los vecinos, los abuelos puedan vincularse activamente y naturalizar una relación que les ha resultado históricamente esquiva. Bueno, básicamente serán 70.000 personas las que se beneficiarán en esta parte del año de distintos lugares del país, con accesos, como le contaba, a los distintos teatros y museos, a la Vinaes y a otros ámbitos relacionados con el Ministerio de Cultura, que son extraordinarios, y se benefician desde los chicos muy, muy jóvenes, hasta los abuelos de más de 90 años, que se han venido vinculando a través del tiempo, pero ahora ya lo vamos a hacer en números mucho más importantes y naturalizando esa relación que ha quedado pendiente con la historia para un pueblo que vive en las comunidades y que no ha tenido esas posibilidades de poder alcanzar esta y de vuelta, esta naturalización con el arte. Allí también estarán vinculándose los artistas salvadoreños. Hemos hablado con la señora Ministra en relación a artistas que van a poder llegar hasta las distintas comunidades, en teatro, en conciertos, en todos los distintos niveles o distintas disciplinas que vinculan al arte, al entretenimiento, a la cultura. Así que muy, pero muy felices en todo eso. Venimos haciendo con el Ministerio de Cultura, con el apoyo de ellos, ya desde hoy se formaliza, como bien dijo la señora Ministra, se formaliza una relación que ya viene funcionando desde hace mucho tiempo con todo el apoyo que ellos nos han brindado, con visitas al Teatro Presidente, al Teatro Nacional, al MUNA, a la Vinaes, a una cantidad de museos muy, pero muy importantes. O sea que ya van siendo muchísimos, miles y miles de salvadoreños los que vienen beneficiándose de todo esto y todos los días hay actividades en algún teatro, en algún museo y eso es algo maravilloso. Realmente es una de las posibilidades que tiene hoy el salvadoreño de ir alcanzando un desarrollo, ahora también a partir de su vinculación y su naturalización con el arte y la cultura. Estamos muy contentos de haber firmado este convenio que va a facilitar ese puente entre la comunidad que tanto ha estado quizás alejada de la oportunidad de participar de las actividades artísticas y culturales para que tengamos ahora una mejor difusión, un acercamiento más profundo y por lo tanto más permanente para invitar a las personas a ser parte de este movimiento artístico y cultural que sucede en El Salvador. Los teatros nacionales, los sitios culturales, los parques arqueológicos, los parques culturales han tenido siempre una política muy accesible, sin embargo creo que hace falta un poco más de esfuerzo y eso es lo que suplirá este convenio. La Dirección de Integración tiene entonces una misión muy importante que es fortalecer este vínculo de comunicación entre la comunidad y los servicios que ofrece el Ministerio de Cultura. Esperamos entonces que más y más salvadoreños vayan siendo parte de nuestras actividades culturales y vayan sintiéndose siempre incluidos y bienvenidos en todas nuestras actividades y en todos nuestros espacios. La semana próxima tenemos una actividad de danza que es majísimo, que ya ustedes habían tenido la oportunidad de verlo, es un estreno del año pasado, sin embargo próximamente también vamos a estrenar Blancanieves, que estamos también contentos con esa producción y por supuesto que la Dirección de Integración tiene las puertas abiertas para ayudarnos a conectar con las comunidades y hacerlos parte de esta y de muchas más actividades que vienen. Nosotros tenemos nuestros espacios culturales siempre abiertos durante el periodo vacacional, al menos los días de mucho más tránsito. Estamos contentos también de que la población salvadoreña esté siempre participando de nuestros espacios y nuestras actividades. En Semana Santa, del 23 de marzo al 31 de abril, que tuvimos muchísimas actividades que ustedes pueden ir consultando la cartelera del Ministerio de Cultura, tuvimos 137.673 visitas, solo en los espacios culturales que ustedes ya conocen. Los más visitados son por supuesto la Biblioteca Nacional de El Salvador, donde estamos en este momento, el Parque Infantil de Diversiones, el Parque Saburo Irao, el Museo de Historia Natural que está dentro del Parque Saburo Irao y el Teatro Nacional de San Salvador. Por supuesto, hay una diferencia muy cortita respecto a Palacio Nacional, por ejemplo, que sigue siendo un atractivo importante y los parques arqueológicos Tazumal, Parque Arqueológico Joya de Serén, que además es patrimonio de la humanidad. Nosotros tenemos muchísimos visitantes, sobre todo de la diáspora salvadoreña, a quienes agradecemos siempre que estén pendientes de nuestras actividades y que vienen y la verdad se sorprenden de todo lo que ha cambiado El Salvador para mejor y por supuesto siempre hay un alto número de visitantes internacionales. Los salvadoreños siempre vamos a ser más en este caso. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República